¿Qué es lo que se va a atacar? Una serie de proyectos y de programas desde el año pasado, hoy que ya estamos a punto de cumplir un año, como a todas las administraciones, recién llegando el primero de diciembre del 2010, lo primero que enfrentamos fue la dificultad de las lluvias, pero es una dificultad que generalmente enfrentan todas las administraciones cuando recién van llegando, que es algo con lo que se tiene que acabar. Tiene que haber un plan, tiene que haber un proyecto ya definido para cada temporada de lluvias, porque de lo contrario, siempre estamos haciéndonos los sorprendidos con cada una de estas lluvias, y el gobierno siempre se hace sorprendido de las situaciones y de estas fuertes lluvias que perjudican a muchas calles y que perjudican a muchas colonias. Hoy nosotros nos estamos, nos preparamos desde el año pasado con paquetes de material, con lonas, pero paralelamente a ello, estamos tratando de rediseñar esos procesos y esa forma de atenderlos a partir de estar pensando que las delegaciones deben de tener un departamento encargado de protección civil, no solamente para los tiempos de las lluvias, sino que trabaje durante todo el año en muchas de estas zonas, en el caso de la delegación San Antonio de los Buenos, en 18 zonas, que se tienen que atender durante todo el año para que llegadas las lluvias no se conviertan en un problema. En esto no hay sorpresas, solo sorprendidos, y lo que nosotros no queremos es volvernos a tener que hacer los sorprendidos de lo que está sucediendo en cada una de ellas. ¿Cuántas colonias abarca la delegación San Antonio de los Buenos? Tenemos 120 colonias en nuestra demarcación. ¿Con una población aproximada? De casi 300 mil habitantes. ¿Algo más que desear? No, pues, darte las gracias por esta oportunidad, por la oportunidad de comunicarnos con todos los ciudadanos de la delegación San Antonio de los Buenos, y la oportunidad de comunicarnos con los tijuanenses, decirles que estamos trabajando con todas nuestras ganas, que durante este año 2011 hemos destinado muchos de estos recursos a obras de protección, de pavimentación, que es el llamado bacheo, y sobre todo que lo podrán ver ustedes en el Boulevard Fundadores, que cuando nosotros llegamos era un Boulevard muy accidentado, un Boulevard muy descuidado, y que este año ha tenido una inversión aproximadamente de 17 millones de pesos, que han venido a darle una imagen distinta al Boulevard Fundadores, que se reencarpetó completamente, y ustedes pueden transitar por el Boulevard Fundadores y se van a dar cuenta de que no tiene absolutamente ningún bache. Los camellones están muchísimo más ordenados y muchísimo más limpios que antes, y la imagen de este boulevard hoy es mucho mejor de la que teníamos en el año anterior, por un lado. Y por el otro, de la misma manera, hemos estado trabajando con las jornadas de San Antonio del Movimiento, con la que en este año pudimos llegar prácticamente a todas las colonias, a lo mejor no a todas las calles, porque hay colonias muy amplias, pero ustedes pueden revisarlo a través de nuestras redes sociales y a través de los medios de comunicación, constatarlo cómo hemos estado trabajando en cada una de estas calles, en cada una de estas colonias, con cuadrillas de balizamiento o pintura, con cuadrillas de forestación, con camiones recolectores de basura pesada, con camiones recolectores de basura ordinaria, con las motoconformadoras, con las retroexcavadoras, por un lado. Y eso dentro de nuestro trabajo social y de nuestro intento por estar más cerca de todos los ciudadanos de nuestra demarcación. Y también, paralelamente a ello, hemos estado trabajando en ver cómo hacerle, Abel, para modernizar lo que es el gobierno desconcentrado, la administración pública desconcentrada, como son las delegaciones. Cómo hacerle para modernizarlas, cómo hacerle para que se atienda con más calidad, porque desde hace 35, 40 años, las delegaciones no han tenido necesariamente una modernización y han estado operando de la misma manera. Es por eso que muchos de los ciudadanos se sienten desconcertados o decepcionados de la atención que reciben dentro de las delegaciones. Por ejemplo, muchos ciudadanos se quejan de que llaman por teléfono y no se les contesta, que mandan oficios y no se atienden, o que mandan oficios y se pierden, o que hacen un reporte en obras públicas para una lámpara y nunca más saben dónde quedó, o que piden un permiso de ambulante para algún tipo de venta y tarda mucho en atenderse o se niega sin ninguna explicación. Lo mismo que control urbano, desarrollo comunitario, el registro civil. En cada uno de estos departamentos hemos estado trabajando con un nuevo programa que se llama ISO 9001, que es una certificación internacional, que lo que hace es estandarizar nuestros procesos internos de administración pública, lo que serían los trámites, por llamarlo de alguna manera, estandarizarlo, meterlo en un proceso y en un procedimiento que no permita más y no le dé más campo a lo que podría ser la discrecionalidad de los funcionarios públicos, la propio criterio de los funcionarios públicos. Queremos que se automaticen, que se sistematicen, para que esos sistemas estandarizados nos permitan atender con más calidad a los ciudadanos. Esta sería la primera delegación en la historia de Tijuana que lograría esta certificación. Ya la semana pasada, después de todo un año de estar luchando por esta certificación, la semana pasada finalmente tuvimos las auditorías externas aquí en la delegación y nosotros estamos pensando, esperanzados, que dentro de unos 10 o 15 días a más tardar podamos decir que ya algunos departamentos de esta delegación están certificados para que a finales de este mismo año logremos la certificación completa de toda la delegación y eso nos permitirá tener acceso a más recursos federales, a más recursos incluso estatales, pero sobre todo, y lo que nosotros queremos intentar es tener mayor acceso a recursos internacionales. Todo eso lo podemos lograr a partir de esta certificación. ISO 9001 no es la respuesta a los problemas y nosotros estamos conscientes de ello, pero también tenemos claro que es una herramienta importante que nos va a permitir avanzar y que nos va a permitir modernizarnos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? En el futuro cercano debemos de echarnos mano de herramientas tan importantes como lo son el internet para que en el futuro, Abel, haya ciudadanos que puedan denunciar un bache en su página de la delegación a través de internet o que puedan denunciar una lámpara fundida a través de internet o de manera anónima, se pueda denunciar incluso delincuencia en cada una de nuestras calles y en cada una de nuestras colonias. Esto como una herramienta más para poder atender con calidad y qué es lo que están esperando y qué es lo que merecen los ciudadanos de Tijuana y los ciudadanos de esta demarcación de San Antonio de los Valles. Gracias.